El autismo es una condición que está clasificada como un trastorno del neurodesarrollo. En donde se afecta principalmente las destrezas de comunicación e interacción social. La condición está clasificada como un trastorno del neurodesarrollo. Cuando el sistema nervioso central se está desarrollando, a veces sus neuronas y sus conexiones maduran de una forma diferente. Esto afecta la habilidad que tiene el sistema nervioso para recibir, procesar, almacenar y responder a la información que recibe. Hay varios tipos de trastornos del neurodesarrollo. Trastorno de la atención con hiperactividad. Trastorno del aprendizaje con dislexia. Trastorno de la comunicación. Y trastorno del espectro autista. El autismo se estima en uno entre cada 68 nacimientos. Siendo un poco más prevalentes en varones. Son aproximadamente 111 millones de personas que tienen autismo en el mundo. Son casi tres veces la población del Caribe. Son más que la cantidad de estrellas visibles en la noche. Esos números acercan al autismo a un problema de salud pública. Eso significa que hay más niños con autismo que niños con sida, por ejemplo. O hay más niños con autismo que niños con cáncer. Y los retos que necesitamos de atención son grandes porque primero tenemos que llevar a tiempo. ¿Cuál es la urgencia de hacer el diagnóstico? El diagnóstico de los trastornos del espectro autista por lo regular comienza desde el escenario médico con los pediatras, quienes reconocen algunas deficiencias en el desarrollo. El autismo es un diagnóstico que parece fácil realizarlo, pero más bien cuando son muy pequeños los niños tienen características muy específicas y poco evidentes en el individuo. Los síntomas se dividen en dos dominios principales. El primero siendo el área de comunicación e interacción social, donde usualmente se da retraso en el desarrollo de las destrezas de comunicación verbal y no verbal. Por ejemplo, hay autismo donde la persona no puede hablar, comunicarse. Se da también la dificultad iniciando y estableciendo relaciones con los pares, dificultades compartiendo objetos, posesiones, intereses. Normalmente miraba hacia abajo, siempre estaba así. Normalmente miraba hacia enfrente. Antes era muy calladito, no tenía casi amigos y pues me iba por ahí a pensar cosas. Yo era un poco diferente, no tanto comparado con los otros niños. Socializaba más con las escuelas, estudiantes de un grado menor o dos grados menor. Y tenemos también las dificultades en procesamiento sensorial, ya sea que son hipersensibles o hiposensibles. Tenemos los movimientos o comportamientos repetitivos, como pueden ser los aleteos, las vueltas repetitivas, la ecolalia. Tenemos patrones de comportamiento compulsivo. Cuando era niño pues me enfogonaba mucho porque la gente no me entendía y pues me daban muchas rabietas, me enfogonaba y peleaba mucho. O si no me encerraba en algún lugar y pensaba. Sí, uno de los retos más grandes que tiene esta población es la aceptación a nivel social general. Son niños que pues tienen retos en lo que es su crianza y el público en general no siempre muestra la comprensión. A veces me ha pasado que me preguntan la obra y yo me quedo como que ¿qué le digo? Bueno, me pasa una ansiedad ahí como que media rarita y pues como que absolutamente como que me paro. Como que paro de pensar y me enfoco en qué decirle. Me pasa mucho que como que no tengo nada que decirle y pues tengo que decirle algo porque si no como que se va a quedar la persona como que este es bruto o algo. Y pues como que eso como que queda mal. En vez de tratar de ser comprensivo con estos padres, usualmente la respuesta de las otras personas es criticar, es insultar, es realmente hacer sentir mal a estos padres que muchas veces simplemente están tratando de hacer lo mejor que pueden con las circunstancias que se le han presentado. Y entonces es importante que desde el principio los niños tengan contacto con con niños que tengan condiciones distintas a ellos. Y eso no lo hemos logrado incorporarlos a las aulas, hacer que las instituciones públicas atiendan a los niños desde el principio. Primero con un buen diagnóstico y después con una buena atención. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.